Se fue un guatemalte con más de su país Soñando con un día regresar con un porventil Una tarde de abril se despidió de su mamá Amigos familiares le lloran a su partir Mamá dame ya tu bendición pa' yo partir Y pídele siempre en tu oración pa' yo estar bien Tú sabes el sueño que yo tengo al regresar Hacer mi casita por aquí cerca de ti Adiós mamá yo ya me voy Ya me regreso cumplir mis sueños Adiós mamá yo ya me voy No llores tanto Dios me acompaña Adiós le pido que cuide a ti Me cuide a ti Y a toda mi gente Adiós le pido que cuide a ti Adiós le pido que cuide a ti Tú sabes trabajando yo estaré Mamá por Dios Luchando por ese porvenir Que yo soñé Adiós mamá yo ya me voy Ya me regreso cumplir mis sueños Adiós mamá yo ya me voy No llores tanto Dios me acompaña Adiós le pido que cuide a ti Me cuide a mí Y a toda mi gente Y a toda mi gente Eis u택 addioz Que yo soñé Y a toda mi gente Y a toda mi gente Que yo lo sé Música ¡Gracias!